Hola, bienvenidos a nuestro domingo. Hoy me encuentro con el Señor en el texto que nos convoca en la iglesia hoy para reflexionar Marcos en el capítulo 6. Con un tema central en el anuncio del Evangelio que es la necesidad de la oración, de alimentar nuestra vida interior para poder llevar a feliz término la tarea, como lo hizo Jesús con sus discípulos después de la tarea que les había encargado en el anuncio al reino de Dios. Llegan cansados e inclusive contentos. Jesús dice, eso está muy bien, pero camine, vámonos a un lugar retirado y hagamos oración. Para que todo eso que han hecho adquiera y tenga el sentido profundo que debe tener para ustedes y para los demás. Y Jesús les hace un pequeño retiro allá en unas condiciones muy simples. Ya los lleva al monte y los prepara para que descansen. Y descansando puedan retomar, reflexionar lo que han hecho y mejorarlo. Es lo que hace Jesús con sus discípulos y con nosotros en la única fuente que nos da esa paz que es la oración. Oración es vida interior y esa vida interior solo se hace con silencio y apartándonos del brutal ruido que consumimos durante la semana, inclusive después de dos años de pandemia que nos ha estresado, que nos ha quitado la paz y que el Señor quiere que volvamos a retomar para que su misión vaya a buen término. Hermanos y hermanas, este es el llamado para esta semana. Oración, vida interior, silencio para ser ese padre y poder continuar el camino anunciando el Evangelio del Señor. Tengan ustedes un buen fin de semana que el Señor los prepara para que ese camino se alimente. En la oracióncita, un minutico en la mañana, una reflexioncita en la noche para que, como hizo Jesús con sus discípulos, retomemos lo que hemos hecho y lo colocamos en las manos del Señor, alimentándose a vida interior con valores, con deseos, diseñar ese otro mundo querido y amado por Él. Hermanos, muy buen fin de semana para todos. Gracias por ver el video.